Aquí Cazola haciendo super al, ¿qué eras? Como a las once y media Once y media y haciendo super Cuando ves a los destrampados Diz que trabajando Según ellos trabajan No, no, no Cuando mis bebés me acompañan a mi trabajo Y los amo, bebés Ya la esquina no es Ya la esquina Si tú me enseñaste, cabrón No, no, no Esas mañas Las diseño el El Bruno Bien, ¿con quién estoy? Acá a mí ¿Qué onda? Vamos a darle una manito Para que quede especialista Ahí juega enamorándonos Estoy contra Dimitri Hernán A ver si podemos quedar especialistas ¿Por qué no? ¿Doy buenos consejos? Exactamente Ahí Hoy me tocó al lado De una de las chicas más cotizadas De todo el canal Mira lo que es No lo podés creer Ni yo me la creo Mira nada más sencillo Amigos Ya saben quién es la mejor opción de especialista Solo hay una Solo hay una Voten por la verdad Voten por la verdad No es el primero de julio Es hoy Ha regresado Mi negro favorito Solo para hoy Solo para hoy Te extrañaba Chacolatos con chacolatos Oye bo Cuéntanos Cuál es tu superpoder Cuando te enojas ¿Qué pasa? Yo hace más negro Se pone más negro Así que Rufianes Se las verán negras Con este nuevo superhéroe Enojate No puedo En un momento incómodo Donde tu amiga no te hace caso Y está viendo Es neta Las fotos de los hombres Aquí en Cuernado Y super tang No, no, no Esas mañas Te les enseñó el El Bruno Bien, ¿con quién estoy? Acá a mí ¿Qué onda? Vamos a darle una manito Para que quede especialista Ahí, ¿no? Sí, sí, sí Ahí juegan a Morándonos Estoy contra Dimitri y Hernán A ver si podemos quedar Especialistas ¿Por qué no? ¿Doy buenos consejos? Exactamente ¿Qué pasa? ¿Mite con mi paleta? ¿Eh? ¿Mite con mi paleta? Ay, aquí está No, tampoco estoy abajo Ya la esquina no es No es No es Las ditas Ya la esquina ¿Qué pedo? Rorla Ah, pues Nacho Nacho Tú me enseñaste Aquí Cazola Haciendo super ¿Qué es? ¿Como las once? Once y media Once y media Y haciendo super Cuando ves a los destrampados Diz que trabajando Según ellos trabajan Cuando mis bebés Me acompañan a mi trabajo Y los amo Bebés Hoy me tocó al lado De una de las chicas más cotizadas De todo el canal Mira lo que es No lo podes creer Ni yo me la creo Mira nada más Amigos Ya saben quién es la mejor opción De especialistas Solo hay una Solo hay una Voten por la verdad Voten por la verdad